Un curso de milagros, libro de ejercicios, lección 236. Antes vamos a leer un párrafo de qué es la salvación. El párrafo 3 dice, la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él y tras ellas, no mucho más allá del recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacerse unidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Fin de los párrafos 3 y 4 de que es la salvación. La lección 236 dice Gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar. Sin embargo, a veces no parece que yo sea su rey, entre paréntesis, o reina en absoluto, sino que parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi mente es servir. Hoy la pongo al servicio del Espíritu Santo para que él la use como mejor le parezca. De esta manera, soy yo quien dirige mi mente, que solo yo puedo gobernar, y así la dejo en libertad para que haga la voluntad de Dios. Padre, mi mente está dispuesta hoy a recibir con mayúscula tus pensamientos y a no darle entrada a ningún pensamiento que no proceda de ti. Yo gobierno mi mente y te lo ofrezco a ti. Acepta mi regalo, pues es el que tú me hiciste a mí. Fin de la lección 236 Una reflexión. Nada más. Es decir, yo gobierno mi mente. Y el curso me enseñó que el único poder de decisión que nosotros tenemos es escoger a cuál amo sirve, sirvo en cuanto a mi mente, a quién le presto yo mi atención. Al ego y tiene que ver con todo lo que es el cuerpo, este mundo, todos nuestros apegos, ilusiones, deseos. O yo pongo mi mente al servicio de mi ser superior, mi yo soy, mi ángel de la guarda, mi doble cuántico, el Espíritu Santo. Que es la mente, que es la mente que usó Jesús. Entonces, ese es el único poder de decisión que tengo. O decido a favor del maestro del dolor, que es el ego, o decido a favor del maestro de la felicidad, que es tu guía interno, tu ser superior o tu Espíritu Santo. Y yo he aprendido a, cada vez que voy a hacer algo, a pedir que sea mi mente superior, que sea Cristo quien dirija esas acciones. Entendiendo que Cristo para mí es la mente del único hijo o hija de Dios, unidos. O sea que cada uno de nosotros es un fragmento, un pedacito de esa mente, que se separó en miles de mentes para poder ver este mundo. Entonces, por esa razón nosotros escogemos cuál es nuestra decisión. ¿A cuál maestro quiero yo escoger para dirigir cada acción, para que me oriente en mi vida y para que lo haga? Porque entonces no es que yo sea una entidad aparte, es que yo escojo el mundo del sueño o escojo la realidad. Y entonces cuando yo escojo la realidad, pues quien dirige este cuerpo es mi ser interior. ¿Ya? Así que continuamos con nuestras prácticas. Vamos a comenzar por liberar a nuestro cuerpo de las tensiones que la mente ha puesto en él. Comenzamos por la respiración. Simplemente toma conciencia del aire que entra y sale. Nada más. Y ahora comenzamos a relajar el cuerpo con la palabra que has decidido. Y hoy comienza por los pies hasta relajar tu cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora hacemos el recorrido inverso. Comienza nuevamente por la cabeza con la palabra que escogiste y regresas poco a poco hasta llegar a los pies. Esta vez tomas conciencia de cada órganos. Esta vez tomas conciencia de cada órgano. Los sientes y continúas adelante. Si sientes alguna tensión, puedes recordar, activar la presencia divina en ese órgano. Y sigues escaneando hasta llegar a los pies. ¡Gracias! Siete. Ahora invitamos a nuestro maestro interno a que nos acompañe a sanar nuestra mente. Observamos los pensamientos, identificamos si hay alguna emoción relacionada con el pensamiento y entregamos eso a la luz para que sea sanado en nuestra mente y no sea devueltos en pensamientos purificados, convertidos en milagros. Nos tomamos dos minutos para aquietar nuestra mente rectil. Gracias. 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 Quedimos a nuestro guía que nos lleve cada vez más a nuestro lugar a nuestro nivel de conciencia donde estamos eternamente en paz. que nos lleve cada vez más cerca. que nos lleve cada vez más cerca. Y estamos cerca, muy cerca hasta que podemos sentir la luz. sentimos una luz, sentimos una luz y nos adentramos en ella y en ese centro de luz está el altar interior que Dios dispuso para sí mismo y para toda la creación. En ese altar está en honor a ti y a todos los seres vivientes. En ese altar vamos a continuar desbloqueando nuestra mente y le pedimos a nuestro maestro interno traiga a nuestra conciencia la imagen de un ser a quien requerimos. y le pedimos perdonar. Y le pedimos perdonar. Somos honestos y transparentes para poder sanar nuestra mente. Sentimos por dentro nuestro cuerpo porque podemos comunicarnos con ese nivel y cada vez que vemos a ese ser observa nada más. Conviértete en testigo de los sentimientos de ese nivel de conciencia corporal. Desde tu mente puedes sentirlo y verlo. Y cada vez que ves ese ser sientes. Ahora vamos a nuestra mente y pedimos reconocer los pensamientos que tenemos que nuestra mente ha generado en torno a ese ser. Y ahora me ubico con esos mismos pensamientos y sentimientos hacia mí misma. Y esos mismos pensamientos y sentimientos son los que el ego tiene, siente hacia la divinidad. Le agradecemos a nuestro hermano por habernos enseñado una parte nuestra que no era posible verla conscientemente. Y por eso el ego decidió ponerla en nuestro hermano. Lo bendecimos, lo agradecemos. Su ayuda, pedimos milagros para ese ser. Y le decimos, yo te amo. Lo dejas libre y ahora vamos a nuestro altar interior. Le pedimos a nuestra guía que nos ayude a ver los sentimientos más profundos que tenemos producto de nuestros pensamientos de culpabilidad y pecado. Y esos sentimientos y esos pensamientos se los vamos a entregar a la luz para que sean sanados en nuestra mente. Puedes vaciar la culpa que tienes hacia ti mismo a la culpa que sientes que pones en los demás a través de tu ego, por supuesto. Y lo que estamos haciendo es vaciar, desocupar nuestra mente de todo eso que nos obstaculiza oír y sentir el amor divino y oír a nuestra voz interna. Nos tomamos dos minutos para que puedas limpiar culpas y pecados. Pidele a tu maestro interno que te ayude a ver, a sentir y a escuchar esos pensamientos para salir de ellos. Gracias. Muchas gracias. 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 Con nuestra mente más libre volvemos a tomar conciencia de la luz de que somos una extensión de la divinidad y sentimos un rayo sobre nuestra mente, ilumina toda nuestra mente y mi mente se expande cada vez más hasta seguir ese rayo y sentir la fuente de donde proviene. Y sentimos el amor divino cuidándonos, entregándonos todo el amor, la luz, la sabiduría, el poder, la fuerza. Tómate unos instantes. Repite en tu mente, soy una extensión de la divinidad. Soy la hija o el hijo de Dios. Siéntelo, deja que tu mente se llene de la conciencia de que eres una extensión de la divinidad. Tienes todos los atributos de Dios porque eres descendiente de la luz. Y así como somos un fragmento de la mente que decidió fabricar este mundo, tenemos el poder para deshacerlo. Y en ese deshacer, todos los seres vivos regresarán con nosotros a la luz. Abandonarán el mundo del sufrimiento, del dolor, de la escasez, del desamor y regresarán con nosotros a la luz porque somos una sola mente. Vamos con ese poder a pedirle a nuestro maestro interno que nos acompañe a limpiar la mente colectiva, el inconsciente colectivo. Imaginamos todos los pensamientos de dolor como una nube negra alrededor de la tierra. Y desde nuestro centro, desde esa luz donde somos uno con la fuente, llevamos esa luz alrededor de la tierra. Y nos unimos a la luz que sale del centro de la tierra porque es un ser vivo. Junto a ese ser vivo, unimos nuestras mentes y limpiamos la mente colectiva. Entregamos a nuestro ser superior todos los pensamientos de separación, de desamor que hayan en esa mente, que estén en esa mente. Y activamos en esa mente colectiva, activamos la presencia divina. Cada uno de los seres es un fractal de la divinidad. Activamos esa energía divina en todos los seres vivos de esta tierra. Y con esa luz unificada vamos al cosmos y entregamos esa energía oscura, esa materia oscura, ese mundo oscuro que fabricó todo este cosmos. Entregamos esa mente para que sea sanada de la creencia en la separación, de la creencia en las formas, en el espacio y en el tiempo. Y junto con esa energía de la tierra, de todos los seres vivos, expandimos esa luz a todo el cosmos. Y activamos la presencia divina en esa esfera que contiene fragmentos de todas las mentes separadas, entre comillas, en este cosmos. Y una oscura que sepa. Y la uscura, de todos los seres vivos, con el cosmos. Amén. Amén. Producto de nuestra conexión con nuestra sabiduría interior. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Llenamos nuestro cuerpo de esa conciencia de luz y activamos la presencia divina en todas las diferentes dimensiones que conforman ese cuerpo. El área física, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo energético. Activa la presencia divina en las diferentes áreas de ese cuerpo. Y agradezco la presencia de mi hermano Jesús y de todos los seres de luz. De todos los ángeles que nos acompañan, pues hemos recobrado nuestra inocencia y la inocencia del mundo. La divinidad te agradece a ti por estar conscientes de que eres un fractal divino. De que tienes todos los atributos que Dios dispuso fuesen tuyos. Recuerda compartir tu fe, tu alegría, tu pureza, tu amor con todos los seres vivos. Y para eso mantente en la frecuencia de la paz y de la felicidad. Te deseo felices tiempos, milagros en tu vida y una experiencia diaria armoniosa.